Bueno, estamos con la Presidenta del Consejo Deliberante, hoy a cargo del interinamente de la Intendencia, la Concejal Noemí Chauque. Bueno, hoy una reunión con vecinos del barrio 18 de noviembre. Sí, bueno, se concretó una nueva reunión, ya que hace un mes y medio se había gestionado una primera reunión, la cual se suspendió por la ausencia de los vecinos. Y bueno, en esta oportunidad me toca estar acá presente, representando al Intendente con todo su equipo. Y bueno, acá surgieron muchas necesidades de los vecinos, el tema tanto de seguridad, iluminación, también el tema de la contaminación, que es muy fuerte acá en este barrio. Y bueno, se están trabajando, o sea, con los vecinos, escuchando las necesidades de los vecinos, y ven nosotros también en la medida de lo inmediato, de dar respuestas favorables a los pedidos que son más urgentes. Bueno, importante la convocatoria, eso demuestra el interés, ¿no?, de querer progresar y querer de alguna forma mejorar la calidad de vida de este barrio. Sí, así es, en la medida que el vecino se comprometa, nosotros estamos dispuestos a trabajar tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, nosotros representados por los señores concejales, vamos a acompañar toda la gestión del Intendente, y en especial a los vecinos, para mejorar acá el barrio. Y bueno, sabemos que está muy abandonado, mucha dejadez, y bueno, nos tocó a nosotros asumir esta responsabilidad, y bueno, vamos a trabajar a la par del vecino. Bueno, otro de los temas que fundamentalmente plantearon ellos fue la normalización del centro vecinal. ¿En qué situación está? Bueno, en este momento ya hablamos con los vecinos, también por la comisión normalizadora, y posteriormente a la entrega de una notificación que ellos tienen, vamos a hacer el trámite para que posteriormente esta semana o la otra ya tengamos novedades de una comisión normalizadora que se haga cargo del centro vecinal. Bueno, esos son los pasos a seguir, esos son los pedidos que tienen los vecinos. Justamente nosotros queremos que se normalice, como todo el resto de los barrios que ya se han normalizado, y que este barrio tenga una comisión para que pueda hacer las gestiones correspondientes ante el municipio y ante quien corresponda. Bueno, estamos con Rafael Cabana, vecino del barrio 18 de Noviembre. Bueno, ¿qué te pareció la reunión? ¿Cuáles son los planteamientos que necesita el barrio? Bueno, primeramente la necesidad que tenemos acá es hacer un loma de burro acá frente a la biblioteca, porque los chicos salen de la biblioteca, y un peligro porque los colectivos pasan. ¿Qué te parece esta iniciativa de que vengan los funcionarios y se presenten y escuchen a ustedes? Bueno, me parece bien que este, espero que sea una iniciativa buena y que cumplan lo que ellos están prometiendo ahora, porque es la primera vez que yo acirco a esta reunión y espero que cumplan nada más. Bueno, por último, es fundamental que los vecinos hayan venido, ¿no? Es importante la participación. Exactamente, ha sido una participación más que las otras veces. Gracias. 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 Gracias.